En un lugar llora el cielo de ternura, en un lugar todo el verde está de fiesta Y en alta mar, no muy lejos, de Corn Island y el Bloch, un hombre niño pesa un saco en el mar Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua Oh, 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 oh